Desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, vamos a colaborar, y ha sido el motivo de esta primera reunión de trabajo, vamos a colaborar en que Algeciras sea esa ciudad universitaria con mayúsculas, donde la universidad y la ciudad, donde el profesorado, los estudiantes y la ciudadanía de Algeciras, pues se sientan como uno solo. Que Algeciras sea más universidad y que la Universidad de Cádiz y la UNED también sean más Algeciras. Este es el compromiso que le ha trasladado hoy el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento de la Ciudad. Un encuentro en el que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando de la mano, ambas administraciones, con la Universidad de Cádiz, la UNED o la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, para impulsar proyectos universitarios en el municipio algecireño, como la puesta en marcha del edificio Ucasí, el Hospital Universitario Punta Europa o nuevas titulaciones. Y en ese sentido, subrayan como uno de los objetivos incrementar la oferta de grados que mejor se ajuste a las necesidades del sector productivo en la zona. Son hitos para ir implantando nuevos másteres, nuevas capacidades, para que nuestros jóvenes, para que nuestros mayores, encuentren esa formación que los inserte en un mundo laboral. No se entiende que siendo tan avanzado como es el campo de Gibraltar en materia logística, en materia industrial, en materia portuaria, tengamos la cifra de desempleo que tenemos. No se entiende que tengamos esos déficits. Otra de las demandas es la construcción de una residencia universitaria en Algeciras, un asunto en el que, según ha explicado el alcalde, llevan tres años trabajando con diferentes reuniones que se han celebrado, con varias propuestas sobre la mesa. Por un lado, desde el Ayuntamiento han ofrecido las instalaciones del antiguo asilo para albergar la residencia de estudiantes, mientras desde la universidad se ha propuesto un edificio situado junto a la Escuela de Enfermería. En cualquier caso, responsables del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía se han comprometido para seguir avanzando en estos y otros proyectos que conviertan Algeciras en una ciudad universitaria de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!